Wow, yeah, wow, yeah Wow, yeah, wow Te pinga Dale mami, mami quítate ese panty Panty, oye dale mami, mami quítate ese panty Dale, dale, dale Las gafas Versace me cubren los ojos Fumando la mata me los pone rojos Y yo busco una jevita que tenga todo La combi completa que no tenga novio Girl I wanna F U C K And I wanna do it all day Sin parar, mojadita como el mar Quiero que tu sepas que yo soy el tipo que no falla Atrévete, te-te-te, ponte hype Atrévete, te-te-te, ponte hype Atrévete, te-te-te, ponte hype Atrévete, te-te-te, ponte Dale mami, mami, quítate ese panty Panty, oye dale mami, mami quítate ese panty Dale mami, mami quítate ese panty Oye dale mami, mami quítate ese panty Quítatelo, quítatelo, quítatelo todo Mami yo te quiero ver desnuda Yo te quiero agarrar toda Y te quiero ver todos los días Aunque solo te lo digan estos temas Tú eres mi hermosa y lo sabes Esta obsesión es grave Quieres que en todas las poses la grabes Y que por el pelo yo la jale Ella me agarra y me dice que la amarre Dale, 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 dale Dale mami, mami quítate ese panty Oye dale mami, mami quítate ese panty Dale mami, mami quítate ese panty Panty, oye dale mami, mami quítate ese panty Dale mami, dale Oye dale mami, quítatelo panty Mr. de pinga es mi nombre, es lo que me llama Ey, I'm muy freaky and kinky, she really nasty No soy el papá, but she be calling me her daddy Mi latina son una loca because they love the party Late night hasta la mañana tomando mamahuana Que lo que a mi dominicana, mami dame mamahí Shout out big made of respect to my OGs You can hate on Rey de Kendo but I took it overseas Ride down Calle 8 fumando mi ojo rojo Ever since I came up in the game they said that I was loco Kinda crazy, put in work, this chico never fucking lazy Dale mami, mami quítate ese panty Panty, oye dale mami, mami quítate ese panty Panty Dale mami, mami quítate ese panty Panty, oye dale mami, mami quítate ese panty Quítatelo, quítatelo, quítatelo todo Tengo fuego pa' que te queme y ese bobo Dile que aquí no pica mejor que remen Tú no vas a estar sola tú andas conmigo y con lo que tienes Te diría que te quitaré el panty pero tú no tienes Yo na' más que la miré y se le cayó este encuera El resto es la lista de espera Tuvimos contacto y se formó la tocadera Esto no es un manico mío pero que es loquera Oye, atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retrasarte Levanta, te ponte, ay